Voy en mi mercho rolando parchao, más de cien por hora vamos pa'l poblao No importa el cambio, está controlao, cogiendo las curvas nadie me ha ganao Y que si es lejos vamos disparaos, quemando las llantas, quemando apanaos Subiendo palmas, bajando a sotao, mis panas al lado, estamos activaos Ando en primero aunque vaya bien cargado, los temas sonando pa' estar entonao Sigue el retorno porque esto no ha acabado, los que pasan son gama alta asegurado Seguimos andando con un flow bien tumbado, a cien por hora les paso por el lado Que tengan mucho cuidado, siempre voy acelerado Atento con la frente en alto, pendiente de tanto atravesado Que me quiere ver abajo, pero tampoco me han alcanzado Voy en mi mercho rolando parchao, más de cien por hora vamos pa'l poblao No importa el cambio, está controlao, cogiendo las curvas nadie me ha ganao Y que si es lejos vamos disparaos, quemando las llantas, quemando apanaos Subiendo palmas, bajando a sotao, mis panas al lado, estamos activaos En el CLA agarramos la ruta, andamos a velocidad absoluta Todos ya saran, mis panas se lo disfrutan, en las calles no hay quien me discuta Voy en mi mercho rolando parchao, más de cien por hora vamos pa'l poblao No importa el cambio, está controlao, cogiendo las curvas nadie me ha ganao Y que si es lejos vamos disparaos, quemando las llantas, quemando apanaos Subiendo palmas, bajando a sotao, mis panas al lado, estamos activaos Y si mi gente, hace mucho tiempo quería andar en un mercho Hoy lo logré, nunca dejen de luchar por sus sueños Míreme, logrando lo que quiero, ustedes también lo pueden, a romper ¡Qué chimba!